¡Dispércense inmediatamente y maten a todos los terrícolas! ¡Vayanse! ¿Se te ofrece algo terrícolas? He venido a matarlos a todos ustedes De pronto un joven misterioso aparece frente a Freezer ¿Quién será? ¿Qué sucedió con Goku? ¿Y qué pasará con el destino de la Tierra? ¿Qué fue lo que dijiste? Les dije muy claro que he venido a matarlos ¿Que vienes a matarnos? ¿Oíste eso, papá? Eso lo dijiste porque no nos conoces Sí, los conozco Tú eres Freezer, ¿no es verdad? No tienes por qué sorprenderte Sé todo sobre ti Me siento muy halagado Al saber que la gente de este insignificante planeta sabe algo sobre mí Hasta sé exactamente el lugar donde vas a morir Elimínalo Sí, señor Y ustedes encárguense de los demás terrícolas Escúchenme Les advierto que mejor no se atrevan Porque todos ustedes también morirán aquí Niño, cierra la boca Oye, espera Yo me encargaré de eliminarlo Su poder de pelea es de cinco Es una basura Te va a doler un poco No vayas a gritar Ya que esto no tomará mucho tiempo No vayas a gritar ¡Made! 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 ¿Por qué el gran Freezer? ¿Por qué? ¡Made! 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 No peleas nada mal, niño. ¡Made! 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 ¿Qué? ¿Pero... ¿Qué sucede, muchachos? ¡De pronto apareció un Ki gigantesco! ¡Imposible! ¡Ese Ki es de... de un Saiyajin! Tu poder es sorprendente. Sí, para ser un terrícola. Y ahora... les toca morir a ustedes. ¡Ja, ja, ja! Estoy sorprendido. ¿Escuchaste eso, Freezer? Ese niño dijo que ahora nos toca morir. Es un pobre diablo. Bueno, niño, ¿quieres que te diga algo? Los tipos que apenas saben utilizar la mitad de sus poderes mueren más rápido. Como tú, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Me sorprendes porque... tuviste las agallas suficientes para venir a la tierra en ese estado. Y sólo para que yo te mate. ¡Cierra la boca, insolente! Papá, creo que es necesario que lo castiguemos. Es cierto, él te ha humillado bastante. En fin, tendré que matarlo. No te molestes, papá. Yo me encargaré de castigarlo. Tendrá el honor de ser asesinado por mí. No me tomará mucho tiempo eliminar a los dos. Eso puedo saberlo. ¿Tú puedes saber qué? Usen todas sus fuerzas en el primer ataque. Porque yo no soy tan amable como lo es Goku. ¿Quién es Goku? Es el nombre de ese Super Saiyajin, papá. Ya veo con que tú eres uno de sus amigos. No, no lo conozco. He oído hablar de él. ¡Oh! ¿Has oído hablar de él? Hace unos momentos, ustedes dijeron que... Antes de que viniera ese Super Saiyajin, acabarían con todos los terrícolas para hacerme sentir una gran humillación. Sí, dijimos eso. Y tú serás uno de ellos. El gran Freezer va a tener el honor de matarte. Estás equivocado. ¡Oh! ¿Pero qué dices si yo puedo eliminar a todos esos terrícolas insignificantes en unos instantes? No me refiero a eso. Lo que quise decir es que te has equivocado en que... Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos. ¿Ah? ¿Qué? No. 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 mi papá se transformó. ¿Quieres decir que...? ¿Un super saiyajin? ¡Eso es inaceptable! Existen dos tipos que sobrepasan mis poderes. ¡Eso es inaceptable! ¿A qué le temes, Freezer? ¡Ya muéres! ¡La pelea ha comenzado! Freezer, es preciso que destruyamos este planeta. ¿Para qué ese tal Goku no tenga un lugar a donde llegar? ¡Ya lo sé, papá! Si aún no he peleado con... Es mejor que no me subestimen de esa manera. Ustedes ya no tienen salvación. Porque yo me encargaré de matarlos. ¡Ya deja de decir tonterías! ¡Toma! ¡Freezer! ¡Estrúye este planeta! ¡Estrúye este planeta! ¡Oye! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Seoyette! que Freezer seguía vivo, pero este jovencito es todo un misterio. Probablemente sobrepase los poderes de Cocu, aunque no tengo una cifra exacta. Eres un tonto, Freezer. No cabe la menor duda de que tu arrogancia es tu peor defecto. ¡Oh, santo Dios! El malvado Freezer quiere acabar con la Tierra de un solo golpe. Su energía es diez veces más que la que utilizó en aquel planeta. ¡Freezer, acaba con este planeta! ¡Ah! ¡Ya me encargaré de Goku en el espacio exterior! ¡Este planeta explotará! ¡Freezer, vámonos! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¿Qué pasó? ¿Este es todo tu poder? Lo derrotaste, Freezer. Ya sabía que ese niño no era lo suficientemente fuerte. Fue un excelente calentamiento para después pelear con Goku. ¡Freezer! ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Nunca podrás derrotarme! Increíble. Goku no es el único Super Saiyajin. Este misterioso joven ha cortado en dos a Freezer con mucha facilidad. ¿Quién será? ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Suscríbete! Si, si mis ojos no me engañan, ese sujeto que fue exterminado era Freezer. Hizo mil pedazos al poderoso Freezer en tan solo un instante. Ay, pero que vista de halcón tienen. No peleas nada mal niño, los super saiyajin son más fuertes de lo que me imaginaba, me has dejado sorprendido. Fuiste capaz de desaparecer a mi hijo Freezer con tus poderes, ¿no te gustaría reemplazarlo y ser uno de mis hijos? No estoy interesado. Pues yo creo que es una oferta tentadora. Qué lástima que no aceptes. A propósito, esa espada que tienes es una extraordinaria arma, jamás había visto aún así. Pudo cortar el cuerpo de mi hijo Freezer en tan solo unos segundos. ¿Podrías mostrármela un momento? ¿Acaso te da miedo mostrarme tu espada? ¿Acaso te da miedo mostrarme tu espada? La explicación es muy simple. Por el hecho de tener esta poderosa espada fue porque eliminaste a Freezer. ¿No piensas lo mismo? ¿Qué quieres decirme con eso? A lo que me refiero es que mientras no tengas esta espada no serás capaz de ganarme. Como podrás darte cuenta, la espada no es la que me daba la fuerza. ¡Espera, espera! ¡No me mates! ¡No! ¡Por favor! ¡No, no me mates! ¡Ya sé! ¡Te regalaré! ¡Te regalaré uno de mis planetas! ¡No! ¡Mejor te daré este sistema solar! ¡Será solo para ti! ¡Pero por favor! ¡No me mates! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Oigan! ¿Quién demonios es ese guerrero que acabó en un segundo con Freezer? No solamente a Freezer. También acabó fácilmente con ese hombre que poseía un poderoso Kii.